Buenas tardes, en este video vamos a mostrar cómo actualizar la tableta a la siguiente versión. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a borrar la aplicación eFleetsuite. Primero nos vamos a ir a settings, vamos a buscar del lado derecho apps, vamos a buscar la aplicación eFleetsuite, vamos a darle donde dice force stop, ok, y luego on install. Ya que se quitó la aplicación le vamos a dar ok, ya que se quitó la aplicación vamos a regresar al menú principal, como pueden ver ya no está la aplicación, vamos a regresar a settings y vamos a ir a WLAN para activar nuestro wifi, se conectan a su red, en este caso ya se conectó directamente y aquí lo que vamos a hacer es vamos a esperar alrededor de un minuto, después de un minuto la aplicación, el sistema la va a jalar directamente, vamos a esperar a que la aplicación se quiera instalar, te va a preguntar que eFleetsuite quiere tener acceso al sistema y le vamos a dar acceso, le vamos a permitir el acceso, después de eso lo que va a pasar es de que nos va a mandar a reconfigurar la tableta, cuando pase uno o dos minutos si ustedes ven que no aparece la aplicación o no les pregunta si quiere, si le pide permiso para entrar al sistema, vamos a aplanar el botón rojo del lado derecho de la tableta y vamos a darle donde dice power off y mientras esté la tableta conectada se va a reiniciar automáticamente en este caso ya se está bajando sola la aplicación ya nos está preguntando si le damos acceso, le ponemos que si le damos acceso, le ponemos yes y lo que va a pasar es que nos va a mandar directamente a configurar la tableta como les había comentado, aquí en este caso lo que vamos a hacer es vamos a poner el número del camión o el número de la tableta que está en la parte de atrás puede ser 08980004371 que es el de esta tableta el organization id y el provisioning key viene siendo la clave de su compañía en este caso la compañía de nosotros, yo lo voy a provisionar con mona ok pero ustedes si necesitan tener lo que viene siendo sus claves aquí le vamos a poner eld-data.gps-insight.com ya una vez que tengamos lleno la información le vamos a dar done y ya la tableta se va a configurar automáticamente con la nueva versión 10.0.4a aquí ya ponemos la clave de tofé y ya nos debería de dejar entrar al sistema ok, eso sería todo gracias gracias